Mis con nacionales hermanos venezolanos, dentro y fuera de esta hermosa Venezuela. En nombre del Movimiento de Salvación Nacional, MCN Venezuela, MCN Internacional, Humanista y Republicano, impulsador de la justicia y la libertad para Venezuela y los países de la América, queremos fijar posición contundente a esta hora, hoy, 24 de noviembre, no esperando el amanecer, porque nos madrugaron. Conscientes de un irrespeto a todos y cada uno de los venezolanos de bien, que amamos esta patria. Conscientes del irrespeto a la memoria del libertador Simón Bolívar. Conscientes del irrespeto del cual hemos sido objeto para esta y las nuevas generaciones. Conscientes del irrespeto que ha venido cometiendo, sí, por responsabilidad, ha venido del régimen usurpador de Miraflores. Pero no podemos permitir y dejar pasar en alto, en ningún momento, la infame acción del presidente de la República Cooperativa de Guyana, Irfaac Ali, quien el día de hoy hizo la bandera de Guyana, en nuestro territorio, allí, en una montaña a la altura de 670 metros, en la montaña, en la serranía de Paracaima, donde ese territorio venezolano, enseguida, muy cerca, inclusive, del límite de facto. Ese irrespeto, tentador, provocativo del presidente, lo hacen un gavillero de barrio, un vulgar, definitivamente, al presidente Irafat Ali. Antes de ese acto aberrante, ya él había amenazado y había dicho que si tenía que apoyarse en sus aliados, inclusive en Estados Unidos y los países del Caricón, lo haría para defender lo que no es de él, de lo que es donde lo que él está invadiendo y lo que históricamente es nuestro. En lo personal y en el nombre del movimiento que me honro en presidir, siempre lo he dicho, mi mapa de Venezuela incluye el exequivo. Y lo he dicho por años, lamentablemente, en dos etapas. Los gobiernos llamados de la democracia y la Cuarta República nunca defendieron como era debido el exequivo, a excepción del presidente Raúl León. Pero nunca provocaron para resolver y de resolver esa situación en esos tiempos. Le dieron larga. Cuando llegó este probioso régimen con el innombrable Hugo Chávez y con el actual bicéfalo de Miraflores usurpador del mismo. Las cosas fueron peores. Hicieron negociaciones y acuerdos y tratados con el gobierno de Guyana violando esta constitución en su artículo 13 completamente. Pero también debo decir con toda firmeza. Con el malestar que tenemos que sentir los venezolanos, que amamos esta patria de verdad. Que llegó la hora. De fijar posición todos y cada uno donde nos encontremos. Enalboremos nuestra bandera. Porque no podemos permitir que se nos siga atropellando, faltando los respetos de esa manera. Y mucho menos en nuestra casa, en nuestra tierra. Despierta, venezolano. Los movimientos de la resistencia democrática republicana les pido, igual que a todos los miembros del movimiento de salvación nacional, que tomen todas las redes sociales, que todos los mecanismos de comunicación y fijen el rechazo completo, contundente, a esa vil acción del gobierno guyanés. El inoficioso referéndum convocado para este 3 de diciembre no tiene sentido y no es ni vinculante. Ahí tienen la respuesta de Guyana. Corresponde más bien que si el bicéfalo de Miraflor, que no es presidente para mí, y suministros y todo lo que tengan que ver, dar respuesta, no de mensajitos o de Twitter, diciendo que eso no lo debería hacer un patriotero de barrio. La respuesta debe ser más contundente, no solamente a nivel de los organismos internacionales, sino de inmediatamente mañana tiene que trasladarse y debería trasladarse un contingente venezolano de las Fuerzas Armadas y de una vez fijar nuestra bandera en ese territorio que es nuestro, la bandera de Venezuela. Porque la bandera de Guyana no fue un acto fortuito y de repente de la noche a la mañana, ahí se ve la construcción y la fabricación de ese pedestal que hicieron con su acta para poder fijar su bandera. Ya estaba calculado de hace días. ¿Dónde está la inteligencia de las Fuerzas Armadas venezolanas? ¿Dónde está el sentido patriótico, la defensa de la soberanía? Y quiero este corto decir bien claro lo que bien dice en los deberes que tenemos los venezolanos que cumplir conforme a esta Constitución. Se consagra el deber de honrar y defender la patria independientemente de cualquier tipo de corriente ideológica como una obligación circonsustancial con la nacionalidad. Este deber implica no solo resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad y nuestra integridad territorial, sino además defender y promover la autodeterminación política, territorial, cultural y social de la nación. Además, rescatando nuestra historia republicana, se extiende ese deber a la promoción y defensa de todo lo que identifica nuestra nación con los símbolos patrios y los valores culturales. venezolanos, nos corresponde a los que en verdad amamos esta patria elevar esta bandera en cada rincón de nuestro país, en nuestras casas, en las plazas, en los parques, pero fundamentalmente en la zona de reclamación que hoy ha sido invadida vilmente y responsablemente por el gobierno guyanense. Quedarte callado no sirve, es responder políticos de todas las partidos o de las organizaciones sociales. No es tiempo de hablar de elecciones 20 y 24 o oír de cómplices cobardes acompañar al régimen en un referéndum inopicioso o inopicioso e irresponsable y no vinculante. Es tiempo de defender verdaderamente lo que nos corresponde como patria y la soberanía y todo lo que contempla esta constitución vigente. Por ahora es de esa y tenemos que defender lo que tengamos que defender sin cálculos políticos, sin distinciones ideológicas. Fijemos posición y rechacemos ese acto vil del gobierno goyanense. He hablado José Contreras Joquendo, presidente del Movimiento de Salvación Nacional. Que Dios, si Dios está con nosotros, ¿quién es en contra nuestra? Defendamos nuestro territorio. Ya basta de todo lo que ha pasado con este régimen también en nuestras narices permitir que nos hagan esto. Vamos a ver de qué estamos hechos y esta es la hora definitivamente de una acción contundente de defender lo que es nuestro. Gracias por haberme escuchado. Cumplamos lo que nos tiene, lo que nos corresponde y ubiquémonos donde debemos realmente estar para defender a nuestra patria. Dios los bendiga y les conceda la sabiduría correspondiente para responder con rectitud y sobre todo con firmeza, con integridad y lealtad a esta patria venezuela.